¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Karen y ya saben que hoy es jueves de origami, así que vamos a realizar esta linda mariposa. ¡Acompáñenme! Bueno amigos, para la mariposa igual vamos a necesitar un cuadrado de papel del color que ustedes quieran y vamos a comenzar. Empezamos marcando dobleces, doblamos esto a la mitad y luego este lado lo llevamos al centro para crear cuartos. Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Recuerden ahorita nada más estamos marcando dobles. Luego vamos a doblar en diagonal y luego la otra diagonal. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, pongan mucha atención, estas cuatro, bueno estos cuatro lados, aquí donde termina el doblez, estas puntitas las vamos a llevar aquí al centro. O sea, las primeras dos están muy fáciles porque nada más hay que doblar el papelillo, pero para esta hay que hacer como más dobleces con más cuidado. Y así, así, doblen. Y hacemos lo mismo del otro lado. Vamos a dar la vuelta y tenemos un cuadrado con estos triangulitos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es marcar más dobleces, pero vamos a marcar un cuadrado aquí adentro. Entonces no doblen toda la hoja, sino nada más doblen de aquí, de esta línea diagonal a la siguiente en donde toque. Igual, estos de este lado van a ser muy fáciles, simplemente lo subimos un poquito, marcamos el doblez y listo. Y aquí está la primer línea que se acaba justo cuando toca las diagonales. Lo mismo del otro lado. Y para estas hay que tener un poquito como más de maña. Sí vamos a doblar, pero se nos van a venir los triangulitos. Entonces, simplemente no hay que forzar el papel. Doblamos y marcamos. Ya que tenemos este cuadrito, ahora fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Vamos a jalar estas partes del papel, estos dobleces, pero al mismo tiempo queremos llevar esta parte a esta línea. Entonces, simplemente hay que doblar el papel por dentro y ahí está la primera mitad. Hacemos lo mismo del otro lado. Acuérdense de guiarse por los dobleces que ya teníamos previamente y listo. Nos va a quedar de esta manera. Y ya que tenemos esta figura, vamos a darle la vuelta. Doblamos a la mitad y ya casi va a estar lista nuestra mariposa. Vamos a tratar de abrir las alas. También al mismo tiempo vamos a ir sacando esta parte del papel que nos va a dar como el cuerpo de la mariposa. Entonces, traten de marcar muy bien los dobleces. para que la forma de las alas no se pierda. Y así les tiene que ir quedando. Entonces, ya se ven como las alitas y el cuerpecito. Entonces, para que no se vea tan cuadrado, vamos a hacer unos detalles más en las alitas de abajo. Entonces, vamos a tomar esta alita y tenemos un pequeño doblez marcado aquí. Entonces, lo vamos a usar como apoyo para sacar este doblez del otro lado. Nos va a quedar así, un triángulo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que cada uno de los lados del triángulo los vamos a llevar a este. Y aquí en esta parte donde se intersecta, vamos a llevar esta puntita hacia acá. Doblamos esta parte también. Y esta parte la vamos a tratar de doblar a la mitad. Aquí la vamos a tratar de dar como un ligero giro para que la marca del papel nos quede como en un acabado más lindo. Algo así. Y para que no se vea como tan cuadrado de esta parte, simplemente vamos a doblar esta esquinita hacia atrás. Y ya queda un poquito más redondo. Entonces, hagámoslo del otro lado. Y listo. Ya tenemos nuestra mariposa. Bueno, probablemente las mariposas son de los insectos más bonitos que existen. Pero, ¿ustedes sabían que la mayoría de las especies son nocturnas? De hecho, es casi un milagro que nosotros las podamos ver de día. Espero que les haya gustado el origami del día de hoy. Nos vemos la otra semana. Bye.